Esta canción me voy a despedir, es el primer sencillo, el que tiramos en la radio, gracias a Dios, está funcionando muy bien Y ahora el Señor está en la tele y todo, tiene video, se llama Déjate Querer, ahí lo pueden encontrar en las redes sociales Alex Valdés, dice compa, otro magicón, despedimos Escúchame, me roste la mirada, desde la primera vez, no te he podido olvidar, no quiero volverte a mirar ¿Por qué? ¿En este caso qué harías tú? Si comprendieras lo que siento yo, que por ti, yo estoy muriendo Solo pírate en mí, nunca no te vas a repetir, solo déjate querer, yo nunca te fallaré Niña, déjate querer, no me lo vas a creer, si tú no estás aquí, no puedo sonreír Niña, déjate querer, nunca te fallaré, si tú no estás conmigo, yo no puedo vivir Niña, déjate querer, ya no puedo vivir No me lo vas a 제�nar, me lo vas a tighten, solo déjate querer Yo nunca me fallaré Mi niña déjate querer No me lo vas a creer Si tú no estás aquí Puedo sonreír Mi niña déjate querer Yo nunca te fallaré Si tú no estás conmigo Yo no puedo vivir Y todo me lo gris Y todo me lo gris Ay, Quedo, déjate querer Muchas gracias, hermano, en tu estado Vamos a hacerlo con otro grupo